Pepe, mira la cámara, estamos grabando ¡Bienvenidos familia! Estamos en un nuevo video De este video Bienvenidos a este video Hoy tenemos el especial Regalando sonrisas por navidad Ya pasó navidad Pero seguimos disfrutando Esperamos que disfruten este video Y hayáis pasado unas felices navidades Felices fiestas Que tengáis un 2019 muy bendecido Y deciros que si sois nuevos en este canal No olvidéis suscribiros Dejarnos un buen like Un gran comentario Y muchas gracias por todo el apoyo Nosotros somos Mis y yo ¡Saluda! Chicos estamos en un video super especial Lo primero feliz navidad a todos Y que Dios os bendiga un montón Y próspera año nuevo Eso y próspera año nuevo Hemos estado haciendo un poquito de esfuerzo Para poder realizar algo bonito por navidad Espero que os guste Y nos sepáis apoyar Y si alguno quisiera apoyar el año que viene A este proyecto Pues bienvenido sea con nosotros Y muchas gracias por todo ese apoyo que nos dais Vamos a empezar con esto Y esto empieza así ¡Hasta el video! ¡Hasta el video! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Será ha ha! Gracias. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Pero vendrán los días cuando el esposo le será quitado. Y entonces, hay un maramo. Qué bien me he sentido aquí vivir. ¿Se ha gustado más gente? Ay Dios mío, esperamos todo el fronte. Ya acabado, chicos. Está chicos, estábamos yéndonos ya de la Plaza Mayor, donde acabamos de repartir las cosas. Y es muy bonito esto de compartir con los demás. Estábamos ya yéndonos. Acabamos de hacernos una foto con este señor. Que no lo he grabado. Y no lo he grabado. Ese nos ha dado un abrazo. Y nos ha dicho que está muy bien. No lo he grabado. Ya. a dónde vamos ahora a los regalos ya tú sabes ya quién la gente que más lo necesita ya tú sabes. No, a los niños ya, a los niños. A la gente que lo más no le necesita. ¿Más qué? Una sonrisa. Vamos llegando chicos, vamos llegando. Estamos llegando ya. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes amor? Muy bien. Exprésate. Ante nuestra familia. Cumpliendo un sueño más. Aquí salgo en la puerta. Qué buena. Qué muy carácter. Gracias. Hola chicos, estamos con Marina y nos ha explicado de que no podemos dar los regalos porque las niñas están ahora en cuidados y nada, ella es Marina que nos ha atendido. Hola, soy la enfermera y estamos ahora cuidando a los niños que están muy malitos. Os agradecemos un montón a todos los que habéis participado para dar los regalos a nuestros niños y por supuesto les vamos a decir a los papás y a las familias que han sido papá Noel y mamá Noela que han venido a tener malitos. Así que muchísimas gracias a todos de verdad por vuestra generosidad porque es muy llamativo, no es muy común. Gracias. 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 Buen año. Y 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 buen día. Hasta luego. Bueno chicos, ya hemos conseguido dejar los regalos. Hemos conseguido otro contacto para el cual dejar más regalos. Y pues nada, esperamos que les haya gustado mucho, a sus niños, que les vaya a gustar y son los mejores. Les hemos dejado una cartita y a por hecho. Es que aquí en este centro cogen a niños que están un poco malos, un poco más malos de lo normal. Y pues los cogen por las mañanas hasta la tarde y los mandan a sus casas y algunos se quedan ahí. Es como un cuidado intensivo y pues nada, espero que les guste mucho la verdad. Estoy muy contento porque sé que les va a gustar los regalos y que lo he conseguido. Un sueño más cumplido que sentía mi corazón. Bueno chicos, ya hemos terminado por hoy el video. Bueno chicos, ahora os vamos a explicar un poco por qué lo hacemos y cuál es el motivo. Principalmente hacemos esto porque nace de nuestros corazones hacerlo. Porque hay personas que lo necesitan, personas y niños que están necesitados de nosotros de un abrazo, un consejo o un beso en la mejilla. Necesitan sonreír y no nos damos cuenta muchas veces de que tenemos todo y hay personas que tal vez no lo tienen. Hay personas que no valoramos las cosas que en un momento tenemos y cuando las perdemos ya no están. Pues nada, deciros que esperamos que este video se anime a seguir hacia adelante, a ver las cosas de diferente manera y a apoyar como no a las personas que lo necesitan. Haremos esto todos los años y esperamos que os guste mucho y ahora va a hablar mi princesita. Bueno chicos, hacemos este video como ha dicho Dani, lo hacemos para motivaros a que podamos hacer algo por lo menos por estas épocas tan bonitas que son las navidades, hacer algo por los demás. esperamos que os guste y a la vez esperamos que a través de este video podáis también compartir un poco de ese amor que nosotros queríamos dar a los demás en estas épocas. Como habéis visto, hemos ido a un hospital donde la situación es un poquito más dura que de lo normal, pero de verdad espero que los niños reciban este regalito con mucho amor porque lo hemos hecho con mucho amor y yo sé que son pequeñas cosas pero lo hemos hecho con todo el cariño y espero que si os animáis el año que viene o no esperemos hasta el año que viene sino espero que con este video os animéis a hacer algo no igual sino similar o parecido o que os deis un tiempito para los demás. Esto ha puesto Dios en nosotros y por eso queremos que este canal no sea simplemente de diversiones, de conocer, sino también de impartir amor y sonrisas hacia los demás. Entonces es eso amigos, os queremos mucho, gracias por todo el apoyo que nos estáis dando y espero que os guste, gracias por apoyarnos y os queremos mucho y felices navidades. Este es el especial de navidad de Missy Joy, este es el especial navidad de fin de año y de reyes. Nos reyes, no se sabe aún, pero este es el especial de navidad. Si os ha gustado no olvides darle like, suscribirte, darle a la campanita y no olvides sonreír nunca. Gracias por vuestros comentarios, seguir comentando, que nos hace muy felices leer un comentario vuestro. Gracias por todas esas personas que nos han apoyado. Andrea, a mi hermanita, a Ryan, a Karol, a Gina, yo, la mamá. Gracias por mi traje. Gracias por el traje. Que no nos han podido ver los nenes, pero los mayores y tal nos han visto. Estamos muy alegres porque nos han pasado muchas cosas. Ha sido un video lleno de experiencias que son experiencias hermosas que Dios ha puesto a nosotros. Gracias, espero que a partir de ahora, de este video, podamos hacer videos parecidos o mejores, que Dios ponga las mejores cosas y a las personas indicadas en nuestros caminos. Si queréis apoyarnos a alguien el año que viene o cuando se vaya a hacer otro, estamos aquí. Disponirles para todo. Muchas gracias por todo. También ha habido personas que nos han hablado, nos han dicho que lo hacéis muy bien, que gracias por hacer esto. Gracias por los consejos. También hay personas que nos han cerrado las puertas, como algunos hospitales que nos han dicho que no se puede repartir, que si no se viene ni se que. Hemos llamado a muchos hospitales y este nos ha abierto las puertas y hemos venido rápidamente. Y nada, deciros que Dios os bendiga mucho, ser felices y gracias por todo el apoyo que nos dais. Nosotros somos Miss DJ. Lo conseguimos. Conseguimos un sueño cumplido. No se dice así.